El archivo donde quedamos para dar inicio. Ya les comparto la pantalla. Listo. Muy bien. Bueno, entonces. Siguiendo con nuestro ejercicio del valor económico agregado. Vamos a abrirlo. Por aquí está ese. Ok, ahí está. Ahí lo tienen ya en pantalla. Muy bien. Ya diligenciamos todos los datos. Ventas, activos, tal como lo hicimos en las tutorías anteriores. Y ya hicimos también, ya les expliqué estas tasas que les fui dando la explicación de un año para que ustedes hicieran o hagan el del otro año. Ok. Entonces yo voy a completar aquí unos datos que no son los correctos. Porque ustedes los van a hacer, van a completar los del 2018 que hacen falta aquí. Y el del 2019 que hace falta acá. Etcétera. Tal como les diligencié. Cada uno de ellos. Así mismo ustedes van a completar los que hacen falta. Con las mismas. Con el mismo enlace. Con las mismas fórmulas. Bajo el mismo archivo original y todo. Entonces voy a completarlo. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Lo que voy a escribir ahorita, en este momento. No es correcto. Ustedes lo hacen. Lo hacen tal como les expliqué. Entonces yo simplemente aquí para completar y poder tener el archivo ya listo, total del valor económico agregado de la empresa que les estoy dando como ejemplo. Lo que es ingenio del Cauca. Para tener datos voy a hacer, voy a inventarme en este momento unos datos. ¿Está claro? Pero ustedes no van a colocar los mismos que voy a escribir aquí en este instante. Ustedes los tienen que calcular y obtener tal como les expliqué en la tutoría anterior. Bueno. Entonces tasa de RF para el 2018 voy a suponer que era del 4,25%. Un ejemplo 4,25. El RM aquí era del 13,56. La tasa de inflación de Colombia aquí de 2018 era del 4,12. La tasa de inflación de Estados Unidos era del 1,81. No, más bajita, 1,66. El beta aquí del 2018 del sector era del 0,79. La prima riesgo país del 2019 era el 2,22. Y el costo promedio de la deuda en el 2018 era del 10,84. Entonces son datos que yo me estoy aquí inventando. Que ustedes los van a completar tal como les hice un año. Yo les hice un año de cada uno de ellos y les expliqué cómo era. Así mismo tienen ustedes que completar el otro año. Con esta información ya tengo aquí completo todo el EVA de la empresa para el año 2018 y 2019. Entonces con eso entonces vamos a hacer los análisis. Que es lo que ustedes también tienen que entregar en el archivo. Ustedes me van a entregar el archivo aquí diligenciado en la hoja 1. Y en la hoja 2 van a hacer un análisis de cada una de las empresas que escogieron. Recuerden que cada uno escogió la empresa y yo se la fui enviando de acuerdo con lo que me fueron diciendo. Muy bien. Entonces el análisis en qué consiste. Pues ir mirando los resultados que tenemos de la empresa. A ver qué es lo que quiere decir. Recuerden también, recuerden otra vez más. Que este producto después de que lo entreguen. En la próxima tutoría de hoy en 8, Dios mediante. Lo van a sustentar. La sustentación es individual. Y la sustentación es otra calificación. Es otro producto. Es decir, este tiene dos calificaciones. No es que se sumen y se dividan. No. Cada producto por aparte. Un producto es la entrega de este archivo con el análisis. Que lo van a escribir en la hoja 2. Aquí mismo en la hoja 2 van a escribir el análisis de los resultados que tienen de su empresa. De la que cada uno eligió. ¿Ok? Esa es la entrega y esa es una calificación. Esa es una nota. Es un producto. Y el otro producto es que de hoy en 8, en la tutoría, van a sustentarlo. Tienen que estar las dos personas del CIPAS para que lo sustenten. No es que conteste el uno por el otro. A cada uno se le hace una pregunta diferente. Y cada uno va a contestar de manera individual. Y esa respuesta, esa sustentación, más que sustentarlo. Es una pregunta que yo les hago a cada uno por aparte. Explíqueme qué quiere decir ese resultado. Si es bueno, si es malo. ¿Por qué? Esa va a ser la pregunta. Aquí hay diferentes tipos de resultados. Entonces, se sacan diferentes tipos de preguntas. Entonces, esas preguntas normalmente no se repiten. A cada uno le corresponde una pregunta diferente. ¿Qué es lo que voy a explicarles hoy? Bueno, entonces, lo primero... Lo primero es entender que al final lo que tenemos que analizar, pues, es el valor económico agregado. Pero para ese valor económico agregado existen aquí diferentes indicadores. El primero es el EBITDA. El EBITDA, ya les expliqué en la clase anterior, surge del EBIT y del DA, depreciación y amortización. Y el EBIT, el EBIT hasta la T, pues, es una utilidad operacional. Que son de las iniciales en inglés, ganancia antes de intereses e impuestos. Earning before interest tax, ganancia antes de interés e impuestos. Ese es el EBIT, utilidad operacional. Que es una utilidad antes de quitarle intereses, o sea, gastos financieros. Y antes de quitar impuestos, impuestos de renta. Por eso se llama utilidad operacional, EBIT. Y que a ese EBIT le sumamos la depreciación y la amortización diferida y se convierte en EBITDA. ¿Y por qué le sumamos este concepto? Porque esta cuenta de depreciación y de amortización no significa salida de dinero de la empresa. Eso es lo que quiere decir el EBITDA. Se le sumó esta cuenta porque esta cuenta que ya está descontada aquí de la utilidad operacional. Al sumarla, pues, esta cuentica no afecta el flujo de caja de la empresa. No afecta la salida de dinero. Y les pregunté la semana pasada, ¿a quién se le gira el cheque de depreciación? ¿No es cierto? Y no se le gira a nadie. No hay que girarlo. Porque la empresa no paga ese concepto. No lo paga. Entonces, esa platica queda dentro de la empresa. Por eso se le suma al EBIT esa depreciación y esa amortización diferida. Y ahora se convierte en el famoso EBITDA. Muy bien. Entonces, esta es una utilidad operacional antes de depreciación de intereses, impuesto, depreciación y amortización. Es decir, en el caso de Ingenio del Cauca, quiere decir que Ingenio del Cauca no se ganó 60 mil. Acuérdese que estas cifras son en millones de pesos y todas las que ustedes tienen de sus empresas son en millones. Ingenio del Cauca no se ganó 60 mil 241 millones de pesos aquí en el 2019, sino realmente tuvo una utilidad de 122 mil 337 millones. Es bastante, es casi el doble. Porque 62 mil millones, aquí lo ven, fueron depreciaciones. Una cifra bastante grande. Entonces, eso quiere decir que al sumarle 60 a 62, pues generó los 122 mil. Es decir, si lo ven, pues hay una gran diferencia entre la utilidad que se demostró a la utilidad, entre comillas, que realmente generó la compañía. Y dirán ustedes, ¿y por qué no muestran entonces los 122 mil? Porque hay una depreciación que tienen que hacer. Las empresas tienen que hacer depreciaciones. Obviamente, por ley, por norma. Si no lo hubiesen hecho, generaría no utilidad operacional de 60 mil, sino de 122 mil millones. Pero si la generan con 122 mil millones la utilidad operacional, pues significaría más utilidad. Muy bueno. Pero no tan bueno porque también tendría que pagar más impuestos. Más utilidad en más impuestos. ¿No es cierto? Entonces, se mostraron 60 mil porque eso fue, aquí no es que se esté demostrando cosa diferente o contrario o mal hecha. No, está bien. Simplemente, vuelvo y repito, como hay un concepto que no hay que, que hay que generarlo, que hay que ubicarlo dentro de los estados de resultados, pues se incluye esa depreciación. Pero aquí el EBITDA lo que hace es que se la suma. Dice, no señor, usted esos 60 mil, súmele esta partidita, que ya se la quitó aquí a los 60 mil, pero que usted no se la tiene que pagar a nadie. Entonces, usted la genera. Esa la tiene la empresa. Entonces, la empresa tendría en sus cuentas realmente no 60 mil millones de utilidad, sino 122 mil millones con el EBITDA. Además, porque esta depreciación no hay que girarla, no hay que pagarla. Por eso es. Muy bien. Y surge el margen. El margen de EBITDA es dividir L EBITDA sobre las ventas. Dividir, ahí está la fórmula, dividir E24, ahí le dice, divida E24 sobre B2, sobre las ventas. Entonces, un margen ya sabemos interpretar, sabemos analizar, sabemos definir cómo se escribe, cómo se analiza un margen. Cada vez que los resultados, y esto es en general, un resultado sea en porcentaje, como el margen, como esta productividad, el capital neto de trabajo, como este ROA, este ROE, este ROIC, este porcentaje. Entonces, cada vez que el resultado sea un porcentaje, quiere decir que por cada 100 pesos, el análisis que se hace es por cada 100 pesos. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué significa este margen? Por cada 100 pesos, margen EBITDA, por cada 100 pesos, ¿de quién? Del denominador. Aquí, ¿qué se dividió entre qué? Se dividió el EBITDA entre las ventas. Entonces, ¿cuál fue el denominador? Pues las ventas. Entonces, quiere decir que por cada 100 pesos que vende Ingenio del Cauca, la empresa que estoy analizando, por cada 100 pesos que vende Ingenio del Cauca, genera, obtiene 14 pesos con 21, que fue el resultado del 14,21%. Ahora, lo estamos interpretando eso en términos de pesos. Por cada 100 pesos que vende Ingenio del Cauca, en el año 2019, genera 14 pesos con 21 centavos de EBITDA. Eso es lo que quiere decir. En el 2018, lo mismo. Por cada 100 pesos que vende Ingenio del Cauca, en el 2018, genera 13 pesos con 62 centavos de EBITDA. Y que, ¿qué año le fue mejor? Otra pregunta. Analice este resultado de en qué año le fue mejor y por qué. Entonces, primero, por cada 100 pesos que vende, ¿cuánto genera de EBITDA? Segundo, ¿en qué año le fue mejor? Pues en el que sea más alto. El margen de EBITDA donde sea más alto. ¿Dónde le fue mejor? Pues en el 2019. Pasó de 13,62% a 14,21%. Está mejor el resultado del 2019. Y no solamente quedarse en la respuesta ahí. ¿Le fue mejor en el 2019 porque está más alto? No, pero esa no es la respuesta, no porque sea más alto. ¿Y por qué está más alto el 2019? Ah, porque tuvo mejor EBITDA. Sí, porque el EBITDA del 2018 fue de 117 mil millones y el del 2019 fue de 122 mil millones. Ah, bueno, porque tuvo mejor EBITDA en el 2019. ¿Y por qué tuvo mejor EBITDA en el 2019? Ah, porque la utilidad operacional, el EBIT, fue mucho mejor. Pasó de 50 mil millones a 60 mil millones. Ah, aquí se aumentaron 10 mil millones la utilidad operacional. ¿Se lo ven, no? De 50 mil a 60 mil millones. Y vendió menos, mire. La empresa en el 2018 vendió 865 mil millones de pesos. En el 2019 vendió un poquito menos, 860 mil millones. Vendió menos en el 2019 que en el 2018. Entonces, no siempre porque la empresa venda más, le va mejor. Aquí vendió menos, vendió menos, me da menos ventas, ¿no es cierto? Menos ventas en el 2019 que en el 2018. Y tuvo mejor utilidad. De 50 mil a 60 mil. Mejor utilidad donde vendió menos. Y puede ser, a veces, dice uno, cuanto más vendo, menos gano. Por ahí hay un bicho popular. Entre más vacas, menos leche. Entonces, no necesariamente porque venda menos o porque venda más, le va a ir peor o le va a ir mejor, ¿no? Cada empresa se maneja de manera diferente. Y la situación de cada compañía es distinta. En este caso, vendió menos y ganó más plata. Entonces, ¿por qué le fue mejor en el margen el EBITDA? No porque haya vendido más, ¿no, señor? Porque tuvo mejor EBITDA. ¿Y por qué tuvo mejor EBITDA en el 2019? Porque tuvo mejor utilidad operacional en el 2019 que en el 2018. Y vendió menos en el 2019. Y segundo elemento que no influyó. La depreciación antes, por el contrario, fue más bajista en el 2019 que en el 2018. Sabiendo que al sumarle al EBIT, a la utilidad operacional, sumarle la depreciación, se genera el EBITDA. ¿Y aquí qué sucedió? No, que la depreciación fue más bajita en el 2019 que en el 2018. Entonces, lo que le voy a sumar en el 2019 a la utilidad fueron 62 mil millones. Mientras que lo que le sumó a la utilidad operacional para llegar a la EBITDA del 2018 fueron 67 mil, casi 68 mil millones. Le tuvo que sumar más depreciación en el 2018 que en el 2019. Y aún así, le fue mejor EBITDA en el 2019. Entonces, conclusión, mejor EBITDA en el 2019, margen EBITDA en el 2019, porque tuvo no mejores ventas o peores ventas. Antes las ventas fueron más bajitas. Porque hubo más EBITDA en el 2019. ¿Y por qué hubo más EBITDA en el 2019? Ya lo dijimos, porque tuvo mejor utilidad operacional en el 2019. Y la depreciación incluso fue más bajita. Que si hubiese sido más alta la depreciación, todavía más alto el EBITDA. Bueno, primer elemento. Segundo, productividad capital neto de trabajo también en porcentaje. Pero aquí es al contrario de la anterior. Incluso, aquí hay un capital neto de trabajo negativo. ¿Ustedes qué opinan? Porque aquí está en rojo y a ustedes les va a dar allá, cuando iligencien las cifras, les va a dar o positivo o negativo. Dependiendo de los valores que incluyen. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan de este capital neto de trabajo negativo? ¿Será bueno o será malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Alejandra? 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 ¿No le escuchamos? ¿Me escucha? Profe, no, qué pena, le interrumpo. Porque es que yo estoy escuchando entrecortado y no sé si es mi interne o si es mi interne o si es mi interne o no le estoy entendiendo bien. Sí, profe, le estoy escuchando entrecortado. ¿Qué opinan? Dice que Maritza quedó hospedado. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya lo escuchamos. Ahora sí. Ok. Me estaba cambiando de sitio. Por eso era que tenía todo apagado. Me estaba cambiando de sitio para tener mejor señal. Listo. Ok. Bueno, sigamos entonces. Entonces, les decía que el EBITDA, el margen EBITDA, es una medida en la que estamos identificando. Profe, disculpen. No lo está compartiendo, sí. Ya va. Ya va. Ya les grabo porque creo que se detuvo también la grabación. No, la grabación sí siguió. Ya les comparto. Listo. Entonces, les decía que el margen EBITDA, nos mostraba la relación que hay entre el EBITDA y las ventas. Y que por cada 100 pesos que vende la empresa, ¿cuánto genera EBITDA? Y que cuando yo les haga la pregunta en la sustentación que ustedes van a hacer de hoy en ocho, que les diga, analícenme el margen EBITDA, por ejemplo. Les digo, analícenme el margen EBITDA. Les van a decir, esto quiere decir que por cada 100 pesos que vende la empresa, ingenio del Cauca, en este caso ingenio, pues cada uno con su empresa, genera de por cada 100 pesos que vende, genera 14 pesos con 21 centavos de EBITDA en el 2019. Y que por cada 100 pesos que vende en el 2018, ingenio del Cauca genera 13 pesos con 62 centavos de EBITDA. ¿Qué le fue mejor en el 2019 que en el 2018? Porque es más alto el margen. ¿Y por qué le fue mejor? Porque tiene mejores EBITDA en el 2019 que el 2018. ¿Y por qué tiene mejores EBITDA en el 2019? Porque tiene mejor utilidad operacional en el 2019 que el 2018. Así las depreciaciones hubiesen sido menores. Pero que la depreciación, por ejemplo, en este caso, de ingenio del Cauca, es bastante fuerte. Es muy alta. Es casi, es más alta la depreciación de un año. Esta es depreciación de un año. Depreciación en un año que hace la empresa es superior a lo que genera de utilidad operacional, EBITDA. Entonces, una depreciación violenta, muy alta, muy grande. Entonces, esa depreciación sumada a la EBITDA generó este EBITDA. Bueno. Y estábamos aquí en la productividad del capital neto de trabajo. Entonces, aquí les hacía la pregunta que qué quería decir este capital neto de trabajo negativo. Que si para ustedes esto era bueno o era malo. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Capital neto de trabajo será bueno, que sea negativo o será malo? Maritza. Rofe, cuando aparece ese capital neto negativo, pues lo veo desde este punto. Quiere decir que la empresa puede estar pasando por problemas de liquidez. Porque está muy relacionado con la cartera comercial, los inventarios y proveedores que se dieran cuentas por pagar. Entonces, sería que la empresa estaría pasando por problemas de liquidez. Desde ese punto lo veo. ¿Qué es lo que pasa? Ok, Maritza. ¿Alguien más quiere opinar? Capitán neto de trabajo es si es negativo, será bueno o será malo. Ya Maritza dice, desde el punto de vista que ella considera y nos explicó, la cartera, los inventarios, los proveedores, que puede pasar problemas de liquidez. ¿Alguien más quiere opinar, será bueno o será malo, que dé negativo, como en el caso aquí de Ingenio del Cauca? ¿Alejandra? Pues sí, profe, yo opino igual que Maritza. Creería que para la empresa es malo. Y pues en el caso de la comparación de los años, pues el 2018 fue muchísimo peor que en el 2019. Pues yo creo que significa que es la falta de liquidez o de solución. Resolvencia económica. Ok, Alejandra, muy bien. La misma tónica de Maritza. ¿Alguien más? ¿Alguien diferente? No. Bueno, ok. Entonces, ¿de dónde surge este capital neto de trabajo? Ahí la operación les dice, es la suma de los dos primeros y la resta. Ahí está la flechita, siempre la flechita, vea todo el arbolito, les va diciendo de dónde surge. Esta flechita que viene de estas tres, viene de la cartera, del inventario y de los proveedores. Entonces, y aquí está la formulita internamente, ustedes la pueden ver. B30 más B33 menos B36. Entonces, que suma la cartera, le suma el inventario y le resta el proveedor. Entonces, ¿qué sucede? Es totalmente al contrario. Cuanto más negativo, mejor. ¿Por qué? Porque en el 2019, quiere decir que la suma de la cartera más el inventario, eso sumó, eso sumó 113 mil millones de pesos. Y los proveedores sumaron ciento, casi 18 mil. Entonces, fue más alto los proveedores que la suma de cartera más inventario. ¿Qué quiere decir? Que cartera es lo que le quedan debiendo los clientes cuando se vende, obvio. Y el inventario es lo que todavía tiene la empresa y no lo ha logrado vender. Está ahí, el inventario, está por vender. Entonces, esto es plata que la empresa ha invertido. La empresa invierte en los clientes y tiene inventario ahí que no ha vendido. Y los proveedores es lo que le financian, los proveedores le financian a la empresa. Entonces, si me da negativo, quiere decir que los proveedores son más altos que la suma de los dos primeros, porque hay una resta. La resta, por eso es que puede dar negativo o positivo. Entonces, la resta da negativo, quiere decir que los proveedores al restarlo fueron más altos que la suma de la cartera más inventario. Y si la suma de cartera más inventario es más alta que la de los proveedores, entonces los proveedores le financiaron la operación a la compañía. Entonces, ¿en cuánto le financiaron aquí al ingenio del Cauca la operación? Le financiaron 4.535 millones. ¿Quiénes le financiaron? Los proveedores. Pero aquí dice 117 mil. Sí, al quitarle la suma de estos dos primeros, quitarle los 117, por eso dio este negativo. En el 2018, todavía fue mejor, porque fue más negativo. Los proveedores le estaban financiando 135 mil millones de pesos a la empresa. Miren, fue más alto el proveedor aquí que acá. Por eso entonces dio más negativo, porque este valor va restando. Entonces, lo que invirtió la empresa en cartera más inventarios en el 2018 fue perfectamente financiado, cubierto con los proveedores y todavía le ayudaron a financiar 21 mil 500 millones más. Por eso nos da el negativo. Entonces, el negativo quiere decir lo que libera de capital de trabajo. En cambio, cuando nos dé positivo, es lo que la empresa tiene que invertir en capital de trabajo. Entonces, este es contrario al anterior. El anterior era que nos diera mayor utilidad operacional, que generara mejor utilidad a la empresa. Claro, mejor utilidad es mejor evita y todo, pues mejor el resultado. El capital neto de trabajo es al revés. Cuanto menos invierta, mejor. ¿Y dónde invirtió menos? Pues en el más negativo. Y entonces, este negativo, ¿qué es lo que quiere decir? Que liberó capital de trabajo. ¿Cuánto liberó? 21 mil 500. ¿Qué es liberar? Que los proveedores le ayudaron a financiar. Los inventarios y la cartera están cubiertos con los proveedores. Y aparte de eso, le sobran 21 mil 500 millones aquí, en los proveedores. O sea, sí, la empresa le debe a los proveedores toda esta plata, pero toda esa plata que le debe, le ayuda a financiar lo que va a invertir. Entonces, como esto es un tema de inversión, cuanto más bajita la inversión, mejor. Es decir, cuanto más negativo, mejor. Si le da positivo a ustedes, pues el positivo es donde queda más bajito el positivo. O sea, donde menos le toque invertir. ¿Está claro? Y entonces, ¿cómo se lee este capital neto de trabajo? Que también se divide lo mismo que el anterior. También es un porcentaje y se divide el capital neto de trabajo sobre las ventas. Entonces, aquí lo mismo. Por cada 100 pesos que invierte Ingenio del Cauca, la empresa que estoy analizando. En el 2019, por cada 100 pesos que invierte, por cada 100 pesos de ventas, por cada 100 pesos de ventas, en el 2019, invierte, invierte, menos, invierte negativo. Pues bueno, invierte menos, porque dio negativo, menos .53 centavos de capital neto de trabajo. Y en el 2018, por cada 100 pesos que vende la empresa Ingenio del Cauca, en el 2018, invierte en capital de trabajo, menos, negativo, 2 pesos con 48 centavos. ¿Dónde le fue mejor? Dónde fue el negativo más alto, en el caso de la inversión. En el 2018, le fue mejor. Entonces, cada vez que yo les pregunte, volvemos a lo mismo. Si yo les pregunto, les hago una pregunta allá en la sustentación, analíceme la productividad del capital neto de trabajo, tienen que decir lo que les acabo de explicar. Quiere decir que por cada 100 pesos, ya. Segundo, ya le doy la palabra, Marisa. Segundo, ¿qué más quiere decir? Quiere decir, póngale atención a la explicación. ¿Qué más quiere decir? ¿Que dónde le fue mejor? Y eso yo no se lo pregunté, eso lo analizan y me lo dicen ustedes. No es simplemente, profe, usted me preguntó productividad del capital neto de trabajo, y yo le dije, que por cada 100 pesos me vendan, y ya, no, listo, por cada 100 pesos. Y le fue mejor, ¿en dónde? En el 2018. ¿Por qué le fue mejor? Porque hubo menos inversión. De cada 100 pesos le tocó invertir menos. Menos 2 pesos con 48. ¿Y por qué le fue mejor en el 2018? Profe, usted no me preguntó eso, pero usted lo tiene que responder. No solamente quedarse con una respuesta de que aquí dice eso. Y por qué, siempre, por qué, por qué, por qué, den el por qué. Cuando me analicen el por qué, mejor notan. Entonces, ¿por qué le fue mejor en el 2018? Porque hubo menos inversión en el 2018, menos 21.500 millones. Invirtió menos que en el 2019, menos 4.500. Y por qué invirtió menos en el 2018, y siempre nos vamos hacia atrás, dando el por qué. ¿Y por qué invirtió menos en el 2018? Porque los proveedores le financiaron mucho más la operación. Le financiaron ciento, casi treinta y cinco mil millones. Mientras que en el 2019 le financiaron ciento dieciocho mil. Le quedo viendo a los proveedores decir, le financiaron más. Porque a los proveedores, cuando nos dan los saldos de por pagar al proveedor, es lo que nos financia. Mientras que aquí es lo que yo invierto. Esto es lo que invierte la empresa. Invirtió en los clientes por vender. Tiene un inventario que no ha vendido. Y el proveedor le financia la operación a la empresa. Maritza, señor. Profe, cuando usted hablaba aquí en la parte de capital neto de trabajo. Usted decía que cuando daba positivo... Quiere decir que la empresa, o sea, no tiene esos proveedores que le puedan ayudar a tener el soporte de la cartera y los inventarios. Eso es lo que entendí cuando da positivo. Sí, Maritza, pues es una resta. ¿Cuándo le da una resta positivo? No, profe, lo que yo hago referencia es cuando dan positivo. O sea, cuando da positivo, quiere decir, o sea, lo que entendí es que a los proveedores no le estarían... Dando ese respaldo a la empresa. Pues más que dándole respaldo o no dándole respaldo, Maritza, es... Cada empresa se maneja distinto y depende de la relación que tenga con el proveedor. Yo no sé los proveedores de ustedes si tienen buenas relaciones, es decir, si hay buena cuenta de proveedores o bajita. Cuando uno ve muy bajito a los proveedores, quiere decir que, pues, el proveedor... No es que el proveedor tenga... Es que no lo analicen como que es una obligación, ¿no? ¿El proveedor le tiene que financiar? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dijo que el proveedor le tiene que financiar? Lo que hace la empresa es buscar que le financie, que el proveedor me dé plazo para que yo le pague, que me dé más plazo y que todo lo que yo le compre a mi proveedor me dé para pagárselo a más largo plazo. Eso me genera liquidez porque no lo tengo que pagar ya. Me va a dar plazito para pagarle porque yo estoy invirtiendo en mis clientes cuentas por cobrar y tengo un inventario que todavía no lo he vendido. Entonces, estas dos operaciones en las que tengo que invertir como empresa, yo como empresa tengo que buscar que mi proveedor me las financie, pero no es que sea obligatorio. No me diga que es que el proveedor no le financió. ¿Y por qué no le financia? Es obligación. No. Eso depende de la relación comercial que tenga. ¿Qué relación tengo con mis proveedores? Y si a mi proveedor le puedo pedir plazo. Y le puedo pedir plazo y me dé más plazo y más plazo y me financie. ¡Qué bienvenido! Me financia la operación. Con eso cubro lo que tengo que invertir en clientes, cuentas por cobrar comerciales y lo que tengo de inventario. Alejandra. Gracias, profe. No, profe. Pues más o menos eso le iba a decir. Que ahí pues yo lo entiendo que es como más bien una estrategia de ingenio del Cauca. Como una estrategia para ellos, para trabajar. Pues yo lo entiendo así como para trabajar con lo que le proveen la materia prima, supongo, no sé. Y pues pagarlo a largo plazo. Que un ejemplo, una de las empresas con las que nosotros trabajamos, que es Petro Santander, tiene pagos a 30 días. Pero hay otra empresa que tiene pagos a 60 días. Entonces, digamos que ellos trabajan con, no sé, yo de una manera, como con la plata de uno. Digo yo, ¿no? O con el servicio que uno les está prestando. Eso es, eso es. Así es. No es que a todos le tengan que obligatoriamente financiar. A muchos no le financian. O la empresa no quiere buscar financiación con el proveedor. Bueno, eso son políticas de cada negocio, de cada empresa. Pero bueno. Aquí hay un ejemplo muy claro. Que son los almacenes de cadena. Pues ustedes saben. Vaya venda, liste un producto al éxito. Dígale, señores éxito, quiero vender aquí cartucheras. Yo las vendo, pero muy poquitas. En cambio, ustedes aquí venden grandes cantidades. Ustedes almacenen éxito, me compran las cartucheras. Le dice, listo, Luis Eduardo, le voy a comprar las cartucheras. Tráigalas. Ah, muy bien. ¿Cuántas me traen? Bueno, empecemos. Hagamos un pedido de 10 docenas. Y una vez me pidieron 10 docenas. Un ejemplo. Uy. Dice usted, qué maravilla. Llevo 10 docenas, no las vendo así de fácil. Listo. La llevé las 10 docenas. La factura. Mira, aquí está la factura. ¿Cuándo puedo pasar por el cheque, señores almacenes éxito? ¿Cuándo me pagan? Ah, no. El pago venga dentro de tres meses. O dentro de cuatro meses. Son las condiciones que le crearon a usted para pagarle. ¿Con quién se financia los almacenes de cadena? Con los proveedores. Los proveedores le financian la operación a los almacenes de cadena. Todo lo que hay allá en inventario. Hay algo que uno entra al almacén y ve uno que ahí está, el inventario. No se ha vendido porque yo llego a comprarlo. Ahí está. Eso no está vendido. Y tampoco no se lo han pagado al proveedor. A veces, muchas veces le dicen, se lo pago 30 días después de que lo venda. Imagínese usted. Si dura ahí tres meses sin vender, no lo voy a pagar. Cuando lo venda, le pago. Y después. Ese es el negocio de los almacenes de cadena. Pagarle al proveedor por ahí a los tres o a los cuatro meses. Entonces, cuando ellos hacen el capital neto de trabajo, un almacén de cadena. Imagínense ustedes. Cartera comercial del almacén éxito. Ellos casi todos lo venden de contado. Muy poquito ventas aquí a crédito. Cartera comercial, pequeño, poquito. Pero hay ventas institucionales. A compañías o a empresas grandes les venden a crédito. Esas son ventas mínimas de todo lo que venden. Todo lo que venden es cajita. De una vez. Ahí no hay cartera. Inventario, sí, bastante. Todo lo que está ahí. Todo lo que tienen en la bodega. Porque lo que vemos ahí en las góndolas y en el almacén, eso es una mínima parte. Todo lo que hay en bodega es cantidades de productos. Inventario, bastante. Y proveedores. Todo está por pagar prácticamente. Entonces, cuando ellos sacan capital neto de trabajo, negativo. Y no por eso están quebrados. O sí. No. Esa es la negociación. Y esa es la forma de operar de ellos. Entonces, un almacén de cadena jamás tiene un problema de iliquidez. Siempre tiene capital neto de trabajo negativo. O sea, está liberando capital. No está invirtiendo. Todo lo que tenga en inventario, se lo debe al proveedor. Problema si tuviese el inventario alto y proveedor es cero. Le da una inversión grandeta. Entonces, tiene todo el inventario ahí y ya se lo pagó al proveedor y no le ha entrado plata. Entonces, se está invirtiendo. ¿Sí lo ven? Un positivo. Pero eso es invertir. Entonces, aquí se trata de invertir menos. El más negativo o el más bajito positivo. Bueno. Entonces, ya explicamos de dónde es el origen. Siempre, por favor, que yo les haga una pregunta. ¿Por qué? ¿No? Y yo no les estoy preguntando. Profe, usted no va apenas a... Yo le digo, analíceme proyectil de capital neto de trabajo. Y usted me dice, Profe, que le fue mejor en el 2018 que en el 2019. Porque usted dijo que el más bajito era el mejor. Entonces, aquí es más negativo, es mejor. Ya, cinco, profesor, ¿cierto? ¿Cuál que cinco? ¿Cinco en qué? ¿En conducta? ¿En la respuesta cinco? No. ¿Y por qué fue el más bajito? Pues usted no me preguntó eso. Ah, usted lo tiene que decir. Y fue el más bajito y fue el mejor porque tuvo más liberación de capital de trabajo. Fue el más negativo. Y fue el más bajito y más liberación porque tuvo más financiación con proveedores. Porque el inventario, incluso la cartera fue más bajita. Y el inventario fue un poquito más alto. Y no fue problema ni de cartera ni de inventario. Ni siquiera problema. El tema fue los proveedores. Que en el 2018 fueron más altas la financiación que tuvo que en el 2019. Por eso tuvo mejor inversión negativa en capital de trabajo. Y la palanca de crecimiento, miren la flechita, miren de dónde sale, miren, miren de dónde viene. La flechita de acá y la flechita de acá. Ahí viene el origen. La palanca de crecimiento es la división entre estos dos. El margen y la productividad del capital neto de trabajo. Dividir el margen sobre este. Y este resultado ya no es el porcentaje. Este es un índice, un número de veces. Entonces este resultado ya no lo vamos a leer por cada 100 pesos. Solamente leemos, interpretamos, analizamos por cada 100 pesos cuando el resultado es el porcentaje. ¿Escucharon eso? Cuando el resultado no es el porcentaje, aquí no podemos decir, analíceme la palanca de crecimiento. Sí, profe, espere, espere, espere. Yo aquí tengo anotado. Espere, espere. Que por cada 100 pesos ya empezó mal. Sí, profe, ¿por qué me puso tan bajita nota? Yo le dije exactamente lo que usted explicó. Yo no le dije que por cada 100 pesos. Sí, usted dijo, no. Dijo 100 pesos, pero aquí o aquí, en los porcentajes. Aquí no. Aquí es por cada peso. Cuando el resultado es un número índice, un numerito es por cada peso. ¿Por cada peso de quién? Lo mismo, del denominador. Entonces, aquí, ¿qué está dividiendo? Ahí le dice, ¿qué está dividiendo? Divide G24 sobre G33. Divide el margen sobre la productividad. Ah, entonces, por cada peso invertido en capital neto de trabajo invertido, genera, obtiene 14 pesos con 29 de margen evicto. ¿Ve? Año 2018. Por cada peso invertido en capital neto de trabajo, obtiene, genera 13 pesos con 96 centavos de margen evicto. ¿Y dónde le fue mejor? El más alto. En el 2019. La palanca de crecimiento es más alta que el 2018. ¿Y por qué le fue? Profesor, usted me preguntó, ¿y por qué le fue mejor? Pues usted lo tiene que responder. ¿Por qué le fue mejor el 2019 que en el 2018? Ah, le fue mejor el 2019 que en el 2018. ¿Por qué? Porque en el 2019 tuvo mejor margen, pero no tuvo mejor capital neto de trabajo. Fue un negativo más pequeño. Ah, entonces, ¿al fin qué? ¿Pero le fue mejor por el margen o por la productividad? No, pues si le fue mejor, casi iguales, casi se igualan a 14. Fue porque el margen evicta, que fue el 14-21, fue superior al 13. Entonces, esta diferencia que hubo aquí de mejor margen en 2019 contra 2018, no alcanzó a ser cubierta por el mejor inversión en capital neto de trabajo del 2018, que dijimos que cuanto más negativo, mejor, menos inversión, más liberación aquí, libera, no invierte que en el 2019. Entonces, resultado, por mejor margen evicta que por capital neto de trabajo, porque el capital neto de trabajo no mejoró de aquí a aquí, desmejoró. Aquí tuvo que hacer un poquito, no de inversión, porque no tuvo que invertir, sino que lo que le sobró fue más poquito. Los proveedores le alcanzaron a financiar un poquito más. Bueno, 4.500 no es un poquito, son 4.500 millones de pesos que le lograron financiar a los proveedores sobre la inversión que hizo en cartera e inventarios. Esa es la palanca de crecimiento. Muy bien, ahora nos vamos aquí al otro. Ahorita, al finalizar, terminamos de mirar todos estos indicadores de RF y todo eso. Ahora vamos aquí al ROA. El ROA, traducción, retorno sobre activos. Son siglas en inglés, Return on Assets, retorno sobre activos. ¿De dónde sale? Aquí está, de estos dos. Sale de estos dos. De una rentabilidad de los ingresos y de una rotación de activos. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí, ¿qué fue lo que hizo? Multiplicó estos dos. Multiplicó la rentabilidad por la rotación. Entonces, el ROA de una empresa puede ser por rentabilidad o puede ser por rotación. ¿Cuál fue el más alto aquí de estos dos? El más alto fue 4.98% de rentabilidad contra 0.38% de rotación, pues fue más alta la rentabilidad en el 2019. Lo mismo en el 2018. Por rentabilidad, 4.94% por rotación más bajita, 0.41%. Entonces, ¿qué traduce este ROA? Este, al final, lo que hace es dividir la utilidad neta sobre los activos. Dividir estos dos. Pero se subdivide en estos dos. Es decir, para llegar a un solo resultado, hubo necesidad de separarlo. Para analizar si está más en un lado o en el otro. Entonces, pregunta. ¿Analícen el ROA? Respuesta. Sí, listo, profe. Le voy a analizar el ROA. Por cada 100 pesos, porque es el porcentaje, por cada 100 pesos de activos total, del total de activos, obtuvo en el año 2019, en Genio del Cauca, una utilidad neta de un peso con 91 centavos. En el año 2018, por cada 100 pesos de activos, en Genio del Cauca, obtuvo una utilidad neta, en el 2018, de 2 pesos con 0.04 centavos. Le fue mejor en el 2018, el más alto, el más alto, 2018. ¿Por qué le fue mejor en el 2018? Porque tuvo mayor rotación. Miren, rotación 0.41 contra 0.38, mayor rotación de activos. Mientras que la rentabilidad fue más bajita. 2018, 4.94 contra 4.98. Entonces, el resultado del mejor retorno sobre los activos en el 2018, el resultado fue por efecto de mejor rotación, más alta la rotación. Ahora, ¿qué es la rotación? La rotación fue dividir las ventas sobre los activos. Entonces, quiere decir que por cada peso, aquí no estamos en términos de porcentajes, sino en términos de índice. Entonces, la rotación de activos quiere decir, por cada peso, no estamos en porcentaje, para cada peso del denominador, aquí divide las ventas sobre activos. Siempre empezamos a analizarlo por el denominador, por cada peso de activos, o sea, la inversión. ¿Qué son los activos de una empresa? La inversión. ¿Cuánto tiene invertido el genio del Cauca? Pues miren la cifra que tiene invertida. Dos billones, son millones. Dos billones, 248 mil, 538 millones de pesos invertidos. Y apenas venden un año, 860 mil millones. Entonces, es decir, ¿qué vende? Vende un poco, no de plata. Pero lo que ustedes ven es que no alcanza a generar ventas. No vende en un año ni siquiera lo que tiene invertido. O sea, es un negocio, el genio del Cauca, es una actividad productiva que requiere de una inversión grandisísima. Dos billones de pesos les toca invertir para vender en un año 860 mil millones. Entonces, por eso esto da menos de uno. Este indicador debería ser mayor de uno, la rotación de activos. ¿Qué quiere decir que sea mayor que uno? Que lo que venda la empresa en un año sea mayor a lo que tiene invertido en activos. Ecopetrol. Ecopetrol es la primera empresa de ventas en el país, la que más vende. Y escasitamente las ventas alcanzan a ser un poquito superior a toda la inversión que tiene que hacer el copetrol. Y no por eso está quebrada, ni mal. Y el genio del Cauca no esté mal, no está quebrado. Son los negocios, el tipo de negocio. Este negocio requiere una inversión, véanla, cuantosísima para lograr ventas. Hay otros negocios que son al revés. Requieren invertir más bien poco y venden mucho. ¿Y de qué depende que tenga que invertir mucho o poco? Pues, ¿qué actividad es? Pues, en el genio del Cauca, ¿qué tiene que invertir? Allá yo les mostré el video de Corazón de Azúcar. Toda la inversión. La bodega, las máquinas, los equipos, las plantas de tratamiento, las plantas termoeléctricas, las plantas de generación de electricidad. Todos los procesos de refinación del azúcar, es como una refinería, pero no de crudo, refinando azúcar, refinando caña. Las inversiones en fincas, porque ellos tienen que tener algunas fincas. Eso vale un pocadón de plata. ¿Y para qué necesitan fincas, Luis de Verda? Pues, para sembrar la caña. Ah, pero ya no la pueden comprar, sí. ¿La pueden comprar a un agricultor? Claro que sí. Pero también dependen de que ellos les favorezca tener su propia siefra, que les sale más económico. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale una tierra? Allá en Valle del Cauca. Un pocadón de plata. Una hectárea, allá lo llaman nacre, es un nacre y vale un pocadón de millones de pesos. Una inversión es grande. Tiene que invertir muchísimo para no vender ni siquiera a la mitad. Vende cuánto, .38 veces lo que tiene invertido, .41 veces lo que tiene invertido. Ni siquiera a la mitad, ni siquiera .5. ¿Sí lo ven? Pues, son tipos de negocio. Entonces, este ROA, de Ingenio del Cauca, mejor en 2018, por mejor rotación en el 2018 que en el 2019. Porque el margen no fue mejor. El margen neto fue un poquito más bajito. Este quiere decir que por cada 100 pesos, este divide la utilidad neta sobre las ventas. Este sí dice por cada 100 pesos. ¿Por qué? Porque es en porcentaje. Por cada 100 pesos que vende Ingenio del Cauca en el 2018, genera una utilidad neta, el numerador, de 4 pesos con 94. 2019, por cada 100 pesos que vende Ingenio del Cauca en el 2019, genera, obtiene 4 pesos con 98 centavos de utilidad neta. Entonces, el margen neto fue un poquito mejor en el 2019. Sí, aquí fue mejor. Pero no por eso el ROA fue mejor. Entonces, el ROA, ¿por qué fue mejor en el 2018? Fue más alto. Principalmente por la rotación de activos. ¿Ok? Bueno. Muy bien. ¿Qué pasó? Porque en el 2019 también hubiese inversión grande. Miren, aquí tenía una inversión de 2 billones. Y aquí pasó a 2 billones 200 mil. Aquí le tocó invertir. O invirtió 200. Casi invirtió 200 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos. Esa es mi inversión. Miren, activos son inversiones. Pasó de 2 billones a 2 billones 200 mil. Y las ventas antes, por el contrario, se disminuyeron. Miren, pasó de 865 a 860. Por eso esta rotación fue más bajita. ¿Por qué fue más bajita? Invirtió más y vendió menos. Aquí tenía una inversión más bajita y vendía más. Ya no ustedes, entonces, ¿para qué invierte más y va a vender menos? Pues, ¿qué le toca invertir? Habrán procesos que máquinas que toca sacarlas de funcionamiento. Ya, toca invertir. Comprar una nueva máquina, un nuevo equipo, una nueva generación. Toca actualizar. Si no actualizan y no invierten, no llegaban a vender ni siquiera esto. ¿Ok? Entonces, son procesos que requieren ese tipo de actividad, de operación. ROE, retorno sobre el capital. Return on equity. Retorno sobre el capital, sobre el patrimonio. Este es un indicador simplemente es dividir, dividir utilidad neta sobre patrimonio. Utilidad neta sobre patrimonio. Está en porcentaje. Quiere decir, por cada 100 pesos, porcentaje, ¿de quién? Del patrimonio. ¿Y de quién es el patrimonio? De los socios, de los dueños de la empresa. Por cada 100 pesos que tienen los socios en su patrimonio, en Ingenio del Cauca, año 2018, generaron una utilidad neta de 3 pesos con 61 centavos. Año 2019, por cada 100 pesos que tienen los socios en el patrimonio de Ingenio del Cauca, generaron una utilidad neta de 3 pesos con 48 centavos. ¿Dónde le fue mejor? Donde sea más alto. ¿Dónde fue más alto? 2018. 3,68. ¿Por qué fue mejor el 3,61 que el 3,48? ¿Por qué fue más alto? No, esa no es la respuesta. ¿Por qué le fue mejor el 2018 que el 2019? ¿Por qué? La respuesta que tienen que dar en las preguntas. ¿Por qué? Siempre, ¿por qué? Les pregunto, analícen el ROE. Profe, usted no me dijo que por qué. Yo dije, analice el ROE. Si usted analiza el ROE, por cada 100 pesos, y fue mejor tal año, y ya. ¿Por qué? No contestó completo. Profe, me puso muy bajito. Yo le digo, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué le fue mejor 2018? Ah, le fue mejor 2018, ¿por qué sería? Dígame, ¿por qué tuvo mejor utilidad? Poquito, poquito mejor, de 42,000, ah, no, en el 2018, perdón. En el 2018, antes, por el contrario, tuvo utilidad más bajita. 42,700 contra 42,800. Tuvo mejor utilidad en el 2019. Debería mejorar esto. No mejoró. Ah, porque aquí tenía más bajo patrimonio. Es al contrario. 1,184,000 y pasó a 1,200,000. Entonces, como este está en el denominador, al ser un denominador más alto, disminuye el resultado. ¿Ok? Entonces, no fue tanto por utilidad, porque la utilidad antes, por el contrario, mejoró. Mejoró la utilidad. Entonces, si mejoró, debería dar más alto. Y no dio más alto. Ah, porque tuvo que dividir esa mejor utilidad sobre un patrimonio mucho más alto. Entonces, al dividirlo sobre un patrimonio más alto, pues el resultado fue más bajito. Denominador alto, resultado bajito. Denominador más bajito, resultado más alto. Entonces, ¿dónde está el tema del ROE? ¿Dónde fue la situación? Porque en el 2019 tuvo un aumento en el patrimonio de más de 100 millones de pesos. Miren, 1,184,000 a 1,230,000, se le aumentó el patrimonio en 100,000 millones de pesos. Y la utilidad no aumentó sino en 100 millones de pesos. Esto está en una proporción de 1 a 10. Esto aumentó en 100,000 millones de aquí a aquí. Y la utilidad no aumentó sino en 100 millones. Por lo tanto, el ROE fue menor en el 2019 que en el 2018. Listo el ROE y listo el ROE. ROE. Retorno, este traduce, Retorno sobre inversión en capital. Repito, retorno sobre inversión de capital. Return on investment capital. En inglés, son todas estas siglas en inglés. Pero estamos aquí en españolito. Retorno sobre la inversión en capital. Lo vamos a analizar sin depreciación y con depreciación. ¿De dónde surge este retorno sobre la inversión en capital? Surge de dividir la utilidad operacional. Esta, WODY. WODY, WODY, copien esta operación. Ahí está la operación. K63 sobre K55. K63 sobre K55. La flechita le van diciendo de dónde sale. Dividir este valor sobre este. Y ustedes se ubican en la fórmula. Y ahí pueden mirar qué operación. Al final siempre aparece K63 sobre K55. K63 sobre K55. Por cada 100 pesos. Porcentaje. Por cada 100 pesos. Denominador. Dividir la utilidad sobre el capital. Entonces, ¿cuál es el denominador? El capital invertido. Por cada 100 pesos de capital invertido en la operación denominador. Se generan, se obtienen, dos pesos con 96 centavos de WODY. ¿Y qué es WODY? Utilidad operacional después de impuesto. WODY. Utilidad operacional después de impuesto. Sin depreciación. ¿Y de dónde sale esa utilidad operacional después de impuesto? De esta utilidad operacional. 60 mil. A la que se le quita el 33% de ese valor como impuesto. Entonces, a los 60 mil. Quitarle el 33% de impuesto de renta. Genera los 40 mil. ¿Y estos 60 mil dónde están? Esos son los que tenía aquí la empresa al comienzo. Utilidad operacional. Ya los analizamos aquí. 60 mil en el 2019 y 50 mil en el 2018. Utilidad operacional o EBIT, que es lo mismo. 60 y 50. Aquí están 60 y 50. Utilidad operacional 60 y 50. Entonces, el ROIC, repitiendo eso, por cada 100 pesos, cada 100 pesos de capital invertido en la operación de Ingenio del Cauca en el 2019, generó una WODY, una utilidad operacional. Después de impuestos sin depreciación de 2 pesos con 96 centavos. 2018. Por cada 100 pesos invertidos en su capital de operación en el 2018, en Ingenio del Cauca, generó una utilidad operacional después de impuestos de 2 pesos con 70 centavos. ¿En dónde le fue mejor? Donde sea más alto. Le fue mejor en el 2019, 2 pesos con 96 por ciento o 2 pesos con 96 centavos por cada 100 pesos invertidos de utilidad operacional. ¿Y por qué le fue mejor en el 2019? Porque tuvo una WODY más alta que la del 2018. Pasó de 33 mil millones a 40 mil. ¿Y por qué le fue más alta la WODY de 33 mil a 40 mil? Porque tuvo una utilidad operacional más alta, de 50 mil a 60 mil. Mejor utilidad operacional en el 2018. Que al quitarle, por eso dice después, quítenle el impuesto. Por eso se baja de 60 a 40 o de 50 a 33. Porque a los 60 mil millones o a los 50 mil millones hay que quitarle este impuesto de renta. No este 33, sino el 33 de ese valor. 33 de 60 mil, 34 de 50 mil. Résteselos y queda la WODY, utilidad operacional. Es esta misma utilidad operacional. Después, o sea, quítenle el impuesto sobre esa cifra. Por eso queda más bajita. Pero aún así, quitándole el impuesto de renta, sigue siendo mejor la WODY del 2019 a la del 2018. Por el contrario, el capital invertido fue más alto. Pasó de invertir 1 billón 226 mil a 1 billón 364 mil. En el 2019 deberían disminuirse, porque este va en el denominador. Y si el denominador es más alto, el resultado sería más bajito. Inverso, ¿no? Lo que divido es más alto, el resultado es más bajito. Divide algo sobre 80 y divide algo sobre 200. ¿Cuál le da más bajito? El que va a ir sobre 200 le va a dar más bajito. Aquí lo mismo. Divide sobre 1 billón 200 o divide sobre 1 billón 300 le va a dar más bajito al que divida sobre 1 billón 300. Y no le dio más bajito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún así, teniendo más inversión en capital de operación, pues la WODY le alcanzó a suplir esa mayor inversión y le generó un margen más altico. ¿Y qué es este capital invertido en la operación? ¿Cuál es la suma de estos dos? El activo fijo, que es lo que yo les dije en la clase pasada, en la tutoría anterior. Cuando lleguen allá a sus estados financieros, aquí en activo fijo de operación, ¿qué es lo que van a incluir? Propiedad, planta y equipo. ¿Y qué es esto? Un hombre lo dice. La propiedad, la planta y el equipo. ¿El ingenio del Cauca qué es? Todo lo que vieron allá en el video. Corazón de Azúcar. ¿Qué vimos? Unas bodegas, unas máquinas, unos equipos, unas tierras, unos equipos de cómputo, unos laboratorios. Toda esa es la propiedad, planta y equipo. Unos camiones, unos equipos de trasteo de para qué hay que llevar la caña, desde los cañaduzales hasta el ingenio. Entonces, eso son inversiones. Es una inversión. Un activo fijo. Entonces, la suma de ese activo fijo, más este capital neto de trabajo. Que como fue negativo aquí, mejor, pues no está sumando tanto, vean. Entonces, aquí le sumamos al activo fijo, un billón trescientos y un billón doscientos, más, aquí le sumó menos, no más, sino menos, le va a restar cuatro millones. Y al otro le va a restar veintiún millones, veintiún mil quinientos millones. Pues cuanto más reste, mejor. Entonces, el resultado, al final, fue esta inversión. La suma de toda esa propiedad, planta y equipo, menos el capital neto de trabajo del 2019, y la suma de toda la planta y equipo de la empresa en el 2018, menos el capital neto de trabajo del 2018, que fue todavía más negativo. Entonces, aquí le favoreció más, porque va a dividir sobre una cifra más bajita. Pero aún así no alcanzó a ser mejor el ROI. Entonces, ¿por qué fue mejor el ROI? Principalmente por la utilidad operacional, que fue mucho más alta. Muy bien. Y el ROI con depreciación es exactamente igual a este, retorno sobre inversión de capital, ROI, retorno sobre, que es on, on, sobre, inversión de capital, investment capital. Con depreciación, igualito a la anterior, solo que lo que hace es que a la UODI, a la utilidad operacional, que fue quitarle el impuesto de renta, a esa UODI le suma la depreciación. Entonces, aquí, cuarenta mil de UODI sin depreciación, más la depreciación del año, que ya se la mostré allá, sesenta y dos mil. Perdón, estos sesenta y dos mil, aquí están, sesenta y dos mil de depreciación, dos mil diecinueve y casi sesenta y ocho mil en el 2018. Millones de pesos, es un poco más de plata de depreciación por un año. Se le suman, cuarenta más sesenta, ciento dos, y treinta y tres más sesenta y siete, cien. Cien mil millones y ciento dos mil. Entonces, es igualito a este, solo que ya no se divide, entonces, UODI sobre este capital invertido, sino divide UODI con depreciación, que es mucho más alta, UODI con depreciación sobre el mismo capital invertido. Por cada cien pesos, ¿de quién? Del capital invertido en la operación de ingenio del Cauca en el dos mil diecinueve, se genera siete pesos con cincuenta y un centavos de UODI, utilidad operacional, después de impuesto, con depreciación. Se va sumando la depreciación. Tiene que ser mucho más alto. Si lo voy a sumar algo al numerador, que es lo que voy a dividir, pues el resultado tiene que ser también más alto que el anterior, ¿no? Que el ROY sin depreciación. Este no tenía sumada la depreciación, aquí se la sumamos. Se da más alto. Y sigue siendo mejor el dos mil dieciocho. Por cada cien pesos del capital invertido en la operación, denominador, en ingenio del Cauca, dos mil dieciocho, se generan ocho pesos con veintidós centavos de utilidad operacional, después de impuesto, con depreciación. ¿Dónde le fue mejor? Donde sea más alto. Ocho veintidós, más alto que siete cincuenta y uno. ¿Por qué le fue mejor a ocho veintidós? Porque tiene una UODI. Perdón. Perdón. Aquí es al revés. Aquí le fue mejor en el dos mil dieciocho que en el dos mil diecinueve. ¿Por qué le fue mejor en el dos mil dieciocho que en el dos mil diecinueve? Porque tiene una UODI mejor en el dos mil diecinueve. Mira, aquí se cambiaron los cosas. La UODI aquí era mejor en el dos mil diecinueve. Bueno, ambas son mejores en el dos mil diecinueve. En el dos mil diecinueve son ambas mejores. Pero aquí, aquí, ¿por qué fue mejor el dos mil dieciocho entonces que el dos mil diecinueve? ¿Cuál es la razón? Porque aquí la depreciación eran sesenta y siete mil millones. Fue más alta que en el dos mil diecinueve. Entonces, no obstante que la UODI solita era más bajita, casi que la iguala. Mira, miren, aquí era una diferencia bastante, como de trece mil millones de pesos la diferencia. Cuarenta contra treinta y tres mil, habían trece mil millones. Y aquí la diferencia no se bajó sino a dos mil. La diferencia se acortó. ¿Por qué se acortó? Porque tuvo más depreciación en el dos mil dieciocho. Entonces, al sumarle a treinta y tres mil, más depreciación le generó una UODI, que no alcanzaba a ser superior, no fue superior, pero casi la iguala. Y entonces, ¿por qué le mejoró tanto el indicador y no fue como el del año, el del sin depreciación? ¿Por qué le mejoró el indicador en el dos mil dieciocho? Porque lo que está dividiendo, que es la utilidad del capital invertido, pues ese no cambió, ese sigue siendo el mismo, sea sin depreciación o con depreciación, el denominador en ambos años es el mismo. En ambos años es el mismo, no. La aplicación es la misma. El ROID sin depreciación es UODI sin depreciación sobre este capital. El ROID con depreciación es UODI con depreciación sobre este capital. O sea, el denominador sigue siendo el mismo. ¿Y qué pasa? Pues como tengo más inversión en el dos mil diecinueve que en el dos mil dieciocho, pues me va a afectar más el dos mil diecinueve. Entonces, el dos mil dieciocho, los mil doscientos, que son menos inversión, con una UODI con depreciación, mucho más alta que lo que tenía antes de depreciación, porque le estoy sumando la depreciación, le alcanzó a generar un ROID más alto que en el dos mil diecinueve. Entonces, en el primer caso, fue mejor dos mil diecinueve, principalmente por la UODI más alta dos mil diecinueve. Aquí, fue más alta la UODI, sí, fue más alta la UODI en el dos mil diecinueve, pero no le generó mejor ROID. Entonces, ¿cómo así que siendo más alta no le generó mejor? Porque este ciento dos mil está dividido sobre una cifra mucho más alta. Mientras que estos cien mil están divididos sobre una cifra mucho más bajita. Y si son casi iguales, pues le va a dar mejor resultado. Y entonces, ¿por qué esos fueron casi iguales? Siendo aquí la diferencia tan alta, por la depreciación. Que la depreciación en el dos mil dieciocho fue cinco mil setecientos millones más alta. Y eso va a sumar a esto, pues le va a generar más utilidad operacional después de impuesto con depreciación. Bueno, pues aquí una conclusión sencilla que uno sacaría es que el ROID sin depreciación fue mejor en el dos mil diecinueve, mientras que con depreciación fue mejor en el dos mil dieciocho. No necesariamente, si fue mejor aquí en uno, tiene que seguir siendo igual en el dos mil dieciocho. Depende de las circunstancias, de lo que nos den aquí los resultados. Entonces, ahí ya analizamos. ROA, ROE, ROIC sin depreciación, ROIC con depreciación. Analizamos palanca de crecimiento, que es el fruto de margen de vida y capital neto de trabajo. Ah, bueno, y que el ROA lo dividimos en rentabilidad y rotación. Muy bien. Y llegamos ya al final, al EVA, Valor Económico Agregado. Traducción de Economic Value Adept. Valor Económico Agregado. Entonces vamos a sacar también el EVA sin depreciación y el EVA con depreciación. Aquí dice método uno y método dos. El resultado es el mismo. No es el sin y con, no. Sin depreciación y con depreciación, los resultados son diferentes. Es simplemente que el método uno y el método dos tienen que dar exactamente lo mismo. EVA método uno sin depreciación, 167 mil negativos. EVA método dos sin depreciación, 160 y casi 8 mil millones negativos. Lo mismo en 2018. Método uno y método dos. Y EVA con depreciación igual. Método uno, 105 mil, casi 106 mil millones negativos. Método dos, 105 mil. ¿Qué significa método uno y método dos? Es la forma de cálculo, la operación. Aquí está esto. Entonces les explico de dónde sale el EVA. Entonces el EVA surge de lo siguiente. Voy a escribir. Cuando esto está protegido, voy a desproteger aquí la hoja. ¿Listo? Entonces el EVA es igual a este capital neto invertido. Capital invertido en la operación. Capital Invertido en la operación. Multiplicado por la diferencia entre el ROIC menos el WAC. Y este es el método uno. Y el método dos es igual al ROIC menos el WAC por capital invertido en la operación. método dos. Eso es lo que hace la operación de ¿De qué? De poder calcularlo por los dos métodos. Simplemente. Del uno surge el otro. Simplemente es una deducción. Es aplicar las fórmulas y deducirlos. Entonces se reemplaza una fórmula en la otra y llega uno a la respuesta que tienen ahí. A la respuesta de de las dos de los dos métodos. ¿Y por qué se deducen? ¿De dónde se deducen? Por el ROIC. ¿Qué es el ROIC? Ya lo sabemos. Es la utilidad operacional después de impuestos sobre el capital sobre el capital Ah, les dije aquí mal, ¿Ve? Si no hago la fórmula sobre el capital invertido en la operación. Eso fue lo que vimos ahorita. Que cada 100 pesos invertidos en el capital de operación ¿Cuánto generaba de UOD? Aquí es mal. Aquí le dije ROIC y es UOD. Me equivoqué. No es ROIC sino UOD. UOD. Cambian aquí. UOD menos WAC por esto. ¿Cuánto genera un saludo? Entonces, al reemplazar el ROI, el ROI sobre el capital, aquí, en la primera, en método uno, aquí le va a quedar internamente por paréntesis, ROI sobre el capital invertido. Y por fuera tienen capital invertido, entonces por eso se cancela capital invertido con capital invertido y queda ROI, menos WAC, que multiplica capital invertido, por eso son las dos fórmulas. Entonces, de la una sale la otra. Eso es lo que quiere decir método uno y método dos. Bueno, para llegar entonces a un EVA, eleva el resultado que es generación o destrucción de valor. Porque como les escribí aquí en la fórmula, en ambas fórmulas hay una resta. Ustedes ven que aquí está restando y aquí también está restando. ¿Listo? Entonces, en la primera fórmula hay una resta. ROI menos WAC. Y esa resta, al ustedes hacer una resta, ¿qué resultado puede dar? Pues puede dar positivo o puede dar negativo una resta, ¿no? 100 menos 80 o 80 menos 100. Depende de lo que vaya a restar. Entonces, me puede dar positivo o negativo. El ROI es un porcentaje, el WAC es un porcentaje. Ya les explico el WAC en detalle. Entonces, ¿cómo sabemos que el resultado va a ser favorable o no? Pues que si la resta es positiva, da positivo, eleva da positivo. Si este valor da positivo, multiplicado por un capital invertido, que siempre es positivo, da un valor positivo. Pero si la resta da negativo, pues el resultado también va a ser negativo. Método 2. Lo mismo, hay una resta. Si el WODY es mayor que este WAC por capital, WODY es más alto que lo que estoy restando, lo que voy a restando es más alto. Si el WODY es mayor que 80, pues da positivo. Pero si el WODY es más bajito, 80 menos 100, que es la multiplicación del otro, pues me va a dar negativo. Entonces, por eso, aquí, o puede ser positivo, le va a dar allá en color azul, o negativo, eso se lo da automáticamente la ojita en color rojo, como este. Negativo. Entonces, ¿por qué dio negativo? Entonces, muy seguramente vamos a mirarlo, porque fue mayor aquí el WAC que el ROI. O fue mayor el WAC por capital que el WODY. Vamos a ver. ¿Y qué es el WAC? El WAC es esto. La tasa WAC es esta tasa. Esta tasa WAC. Traducción de WAC. WAC es costo promedio. Promedio es aquí. Cost. A verás, capital. Costo promedio ponderado de capital. Y se traduce WAC. Costo promedio ponderado de capital. Con esta tasa. Con esta tasa es que ustedes tienen que hacer en sus proyectos, los que están haciendo allá el proyecto de grado, la evaluación del proyecto de grado la hacen con tasa WAC. Que es a partir de la tasa CAPM y de la tasa del crédito. Ok. Entonces, ¿de dónde sale la WAC? Pues la tasa WAC. Como su nombre lo dice, es un costo. Ya les dije. ¿Costo qué? Promedio ponderado. Es como sacan un promedio ponderado. Ya sabíamos sacar promedio geométrico. Cuando se cargan aquí todos estos indicadores, estos se hicieron con promedio geométrico. Ya les expliqué. Ahora es un promedio ponderado. A verás. Ponderado. Promedio ponderado, entonces, es igual al costo. Es un promedio de ERP. Recursos propios. Costo de recursos propios. Por el porcentaje de recursos propios. Costo de los recursos propios por el porcentaje de recursos propios. Más. Costo deuda. Con escudo fiscal. Ya les explico. Por porcentaje de recursos de crédito. Repito. El ERP traduce recursos propios. Escriben allá ERP que significa recursos propios. Ya cuando lo escriban ya saben. Y el ERP es recursos de crédito. Entonces, cuando sumamos estos dos valores. Este recurso, este porcentaje de recursos propios. Lo sumamos. No me quiere escribir. Allá. Cuando sumamos este porcentaje de recursos propios. Con este porcentaje de recursos de crédito. Estos dos nos tienen que dar 100%. Son los porcentajes. Porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene de recursos propios la empresa? ERP. ¿Y qué porcentaje tiene de recursos de crédito la empresa? ERC. Y eso suma el 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando calculemos el WAC. Recursos propios. Es este CAPM. El ERP. Recursos propios. Es la tasa. C-A-P-M. ¿Y qué traduce CAPM? Todos son técnicos en inglés. Esto es. Model Price Access Capital. Modelo Precio Activo de Capital. Pero más que decir. Modelo Precio Activo de Capital. Que es la traducción literal del inglés. Capital Access Price Model. Decimos este es el costo de los recursos del socio. De los dueños de la empresa. Entonces, Ingenio del Cauca tiene unos socios. Y los socios invierten un patrimonio. Tienen un capital invertido. ¿Cuánto vale la plata de los socios en Ingenio del Cauca? Vale 19,60% en el 2019. Y 18,93% en el 2018. ¿Vale? Mucho. Si yo les preguntara. ¿Qué es más costosa? ¿La plata propia o la plata prestada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es más costosa la plata propia o la plata prestada? Creo que eso ya lo pregunté en la clase pasada. Pero volvamos a hacerla. ¿Alejandra? Profe, yo creo que la prestada. Pues. Tendrá unos intereses, ¿no? Que hay que pagar. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Gracias, Alejandra. Profe, yo creo. ¿Profe? ¿Alejandra? No, Luisa. Ah, pero levanten la manita. Espere que va Alejandra. Alejandra ya habló. ¿Va Marita? Marita. Profe, yo creo que la plata propia. ¿Por qué? Porque con la plata propia usted tiene que. Entonces, desde mi concepto, ¿no? Con la plata propia usted tiene que pagar las diferentes nóminas. Tiene más responsabilidades con la plata propia. Ok. Listo. Adiós Marita. ¿Quién más levanta la mano? ¿Quién más levanta la mano? ¿Además? Luisa. Profe, yo pienso que la plata prestada, porque puede ser prestada por crédito, puede ser. Usualmente siempre prestan bajo un interés y dependiendo del tiempo que usted la vaya a pagar. Ok. Listo, Luisa. Gracias. Gracias. A ver, nos salimos de ese, de esa incertidumbre y de ese pensamiento. A partir de hoy vamos a pensar diferente. ¿Qué les voy a decir? La plata prestada tiene un costo, efectivamente, lo que dicen, si yo saco plata prestada de un banco, de una entidad, si sea una persona que me la preste, le tengo que pagar unos intereses. Entonces tiene un costo. Y lo que dicen es cierto, si lo saco a más años de plazos, pues más costo, tengo que pagar más intereses y de pronto una tasa más alta. Y es que la plata propia no es que la plata propia no le tengo que pagar a nadie interés, entonces no vale nada. ¿Cuánto vale su plata? ¿Cuánto vale su plata? Y yo le pregunto a ustedes cuánto valen sus recursos. Pues, señores, su plata es todo lo que ustedes han hecho en su vida, estudiando, trabajando para tener un capital, para tener una platica. Y luego eso no les costó, por lo menos no les costó unos trasnochos, así no tuvieran que sacar un pesito. La plata que uno consigue, que uno hace, es fruto de un sacrificio bien fuerte. Estudiando, trasnochando, trabajando, haciendo cualquier cantidad de cosas, sacrificando familia, sacrificando vida, sacrificando salud. Muchas cosas que se sacrifican. ¿Cuánto vale eso? Es que como a nadie le tengo que pagar, ah, no, y ese esfuerzo no vale. Eso vale todo el infinito. La plata propia es más costosa que la plata prestada. Porque ha sido todo su capital, su esfuerzo, su sacrificio, todo lo que usted se ha esforzado por conseguirla, por adquirirla, por tenerla. Y si usted no la valora, entonces no valora su sacrificio, ni su esfuerzo, ni su trabajo, ni sus actividades, ni todo lo que usted ha hecho. ¿O no? No tiene que valorar qué es lo que ha hecho. Entonces eso tiene un precio que no se puede ni siquiera cuantificar. Entonces, ¿cuánto vale? El infinito. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la plata propia es de mucho más costoso, más costo que la plata prestada. Siempre vemos es que la plata prestada es lo que dijeron. Hay que pagar unos intereses, entonces tiene un costo. Pero son unos intereses que me dijeron de cuánto era. Mientras que la plata mía, ¿quién me la va a devolver de todo el trabajo que yo he hecho? ¿Cómo lo voy a recuperar? Pues se requiere también una recuperación bastante fuerte. Entonces es mucho más costosa esa plata propia que yo he hecho, con mi sacrificio, con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi dedicación, etc. Que la que me presta un banco, y el banco la tiene, de las platas que reciben, que capta, y me la presta, invierte en mi negocio. Él quiere ayudarme a invertir, bienvenida, y esa es más barata, porque me dieron cuánto era. Mientras que la mía, que no le puede ni siquiera poner techo a su plata, ¿cuánto le cuesta? El infinito se le quedó pequeño. Pero hay que cuantificarla, hay que decir cuánto vale. Entonces el modelo C-APM la cuantifica. Y la tasa C-APM aquí, entonces se calculó a través de una formulita que es RF más beta apalancado por la prima del mercado financiero, más el factor riesgo país. Riesgo país. Entonces aquí se calculó un costo a esa plata suya. Uy, ¿la pudieron calcular? Sí, alguien definió un modelo, porque es muy difícil evaluar el costo. Cada uno tenemos un costo distinto. Pero hay que evaluar un costo de la plata de cada uno, por lo menos de los socios aquí, en esta empresa, en la empresa Ingenio del Cauca. ¿Qué costo tienen las platas del socio en Ingenio del Cauca? Entonces dice RF, más beta apalancado, por prima del mercado financiero, más riesgo país. Entonces ya todo eso está ahí formulado. Es entender. ¿Y eso de dónde salió? Muy sencillo. El RF, tal como lo vimos en la oportunidad anterior, surgió de la tasa de los bonos en los Estados Unidos a 10 años. Es decir, cualquiera de nosotros puede invertir en un bono de los Estados Unidos o en un TES aquí en Colombia, en un bono. ¿Y cuánto rinde ese bono? Tanto por ciento durante 10 años, que allá lo sacamos por promedio geométrico. Entonces, de un porcentaje. Entonces, que si yo no tuviese que invertir en Ingenio del Cauca, yo cogía la plata que voy a invertir en Ingenio del Cauca y voy a comprar un bono. Y eso me rinde. Y lo denominamos RF, que quiere decir libre de riesgo, risk free. Esto lo explicamos ya en la clase pasada. Libre de riesgo. Que libre de riesgo no hay nada. Simplemente es el más bajo riesgo. ¿Y por qué es el más bajo riesgo? Porque es un bono emitido por el Banco Central de los Estados Unidos. Ya miramos cuál era el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿El Banco Central de Colombia cuál es? El Banco de la República. Entonces, en los Estados Unidos, el Banco Central emite unos bonos y paga unos intereses. Por eso se llama libre de riesgo o bajo riesgo. ¿Por qué? Lo asume la Reserva Federal. ¿Cuándo se quebraría la Reserva Federal de los Estados Unidos? Cuando haya una catástrofe mundial, más que esta pandemia y que esta situación, una guerra nuclear, mejor dicho, se acabó el planeta Tierra y quebró, para ir a quebrar la economía de los Estados Unidos, que es tan poderosa, tan potente, tan sólida, tan solvente, es bastante complicado. Que se puede quebrar, sí, se puede ir a tierra, claro que sí, pero muy difícilmente. Entonces, esos bonos que están respaldados por la Reserva Federal de allá de los Estados Unidos, muy difícilmente van a perder valor. Pueden perder valor y todo, pero van a dejar de pagarnos cuando los compren. Entonces, rinden. Entonces, ¿qué se hace? Pues que usted va a evaluar esa tasa guata con base en lo que usted puede invertir, que no tenga riesgo, ese tipo de papel. Más, el beta, el beta sí es una medida de riesgo. Este beta, ya lo dijimos, es la medida de sensibilidad de cada sector y ustedes lo van a buscar con cada uno de los sectores de sus empresas. Entonces, esto es un riesgo, una sensibilidad de cada sector. Para el caso de Ingenio Azucarero, fue este. Para el caso de las empresas que ustedes están trabajando, serán otros betas. Cada uno lo ubica, allá como les expliqué. Y ese beta, como era un beta que el señor Damodarán nos lo dio para mercados emergentes, lo apalancamos. Por eso se dice beta apalancado. ¿Qué es apalancarlo? Pues, ¿qué proporción va a considerar usted de deuda y qué proporción de patrimonio? Debe sobre ca. ¿Qué proporción tiene? Aquí en el caso de Ingenio Azucarero, observen. Deuda, 721 mil millones, deuda financiera. Patrimonio, un billón 200. Pues está financiando la operación. Bueno, este Ingenio Azucarero se está financiando con más patrimonio que con deuda. Crédito, hay más poquito crédito que lo que los socios aportaron, un billón. No es que aportaron, lo que tienen allá. Porque aquí hay un capital y hay unas reservas, hay unas utilidades dentro de este patrimonio. Entonces, el patrimonio es mucho más fuerte que la deuda que tiene la compañía. Entonces, la relación T, deuda, sobre capital, es menos de uno. Es más bajito. Dividir 700 entre 1.200 da menos de uno. Y esa deuda capital, entonces, hace que este beta no apalancado se convierta en un beta apalancado. Cuando la relación D sobre K es más alta que uno, aquí al dividir deuda financiera sobre patrimonio, que es el K. K es patrimonio, capital. Que dé mayor que uno, que la deuda es más alta, pues entonces este beta va a ser todavía mucho más alto del no apalancado al lever que el apalancado al lever. Aquí fue casi similar. Pues, un poquito más alto, porque esta relación es menor de uno. Cuando esta relación es mayor de uno, aquí es mucho más alto. Entonces, va a depender de esas dos. RF más ese beta apalancado por la prima del mercado financiero, que es esta. La prima del mercado financiero es la diferencia que hay entre la tasa de rentabilidad del mercado menos la tasa de ese bueno de la Reserva Federal. ¿Y por qué esta diferencia? Porque yo puedo invertir o en un papel de un bono de los Estados Unidos, mi platica, mi capital, o puedo invertir en acciones. Tal como ustedes hicieron en el concurso de la bolsa de valores, invirtieron en acciones. Y se dieron cuenta que las acciones bajaban, subían de precio, casi siempre bajaban. Por lo tanto, diría uno, debe ser de una rentabilidad más alta. Sí, las acciones son de rentabilidad más alta, rinden más. ¿Y por qué rinden más? Porque son de más riesgo. ¿Y por qué este rinde más poquito? Porque este es de RF, libre, más bajo riesgo. Entonces, cuanto menos riesgo, menos rentabilidad. Cuanto más riesgo, más rentabilidad. Ahora aquí, ¿por qué dije RF y aquí dije RF ajustada? Y aquí dice tasa de RM y aquí tasa de RM ajustada. Bueno, RF, ya les dije, libre de riesgo. Y RM es risk market, riesgo de mercado. Pues porque esto fueron con base en los Estados Unidos. Bonos de los Estados Unidos y el Standard & Poor's, que ya les mostré allá, que es el mercado accionario 500 empresas de los Estados Unidos. Y ahora hay que ajustarlo. ¿Qué es ajustarlo? Volverlo a Colombia, volverlo a nuestro, a nuestras empresas. Entonces, hay que pasar de una tasa de referencia en Estados Unidos a una tasa en Colombia. De un riesgo de mercado en los Estados Unidos, rentabilidad de mercado, a una tasa en Colombia. ¿Y cómo se ajusta? Con las inflaciones. Por eso sacamos la inflación de Colombia y la inflación de Estados Unidos. ¿Y qué hicimos aquí con la inflación? Se dividieron las dos de inflación. ¿Cuánto la inflación de Colombia supera la de Estados Unidos? Es esto lo que se denomina devaluación técnica. No se pueden dividir. Observen aquí la división. La división no es 3 sobre 1. Inflación de Colombia sobre inflación de Estados Unidos. Para dividir dos tasas, miren lo que se hizo. Se le sumó la unidad. 1 más la inflación de Colombia sobre 1 más la inflación de Estados Unidos menos 1. Esta fórmula yo no necesito que me la digan de memoria ni nada, sino que entendamos qué son los conceptos. Entonces, la tasa de evaluación técnica es una diferencia de las inflaciones. De inflación de Colombia con inflación de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que en 2,05% supera la inflación de Colombia a Estados Unidos en promedio 2019 con respecto a 2009, que esta la sacamos de 10 años atrás. En promedio, la tasa de inflación de Colombia en el año 2018 supera la de Estados Unidos promedio anual en 2.42%. Obviamente, nuestra inflación es más alta que la de los Estados Unidos. Y con esta devaluación técnica es que se ajustaron las tasas. Entonces, la tasa de Estados Unidos de RF y la tasa de RM, libre riesgo, riesgo mercado de los Estados Unidos, se ajustaron a Colombia con esta tasa de evaluación técnica, que es la diferencia de las inflaciones. ¿Ok? Y aquí quedaron del 4 se pasó al 6, del 4,25 al 6,77, del 13 al 15 y del 13,56 al 16. Y aquí quedaron ajustadas con esta devaluación técnica, porque estas no las podíamos usar. Estas son de Estados Unidos. Por eso sacamos inflación Colombia y Estados Unidos para poder hacer ese ajuste. Y luego la prima, ¿qué dice? Reste las dos. Tasa del mercado contra tasa de RF. Restando esas dos, ahí está la resta. El 43. Riesgo de mercado menos riesgo libre. La tasa de inversión en acciones contra la tasa de inversión en un bono. Ya ajustado a Colombia. Entonces se genera la prima. ¿Una prima qué es? Un mayor valor. No es mi prima. La prima es el mayor valor que le pagan. Ustedes nos pagan una prima ahorita en junio, mitad de un sueldo. Nos dan el sueldo y un mayor valor del sueldo. Una prima. Eso es un mayor valor que se paga entre la diferencia de riesgos altos, acciones, con riesgos bajitos, bonos. Entonces de ahí surge esta prima del mercado financiero. Y se le suma el riesgo país, que es este, prima riesgo país. Por invertir en Colombia hay un riesgo. En el año 1019 el señor Damodaran no lo dio. No, en el año 1018 el señor Damodaran no lo dio. Y de ahí salió los recursos propios. Entonces hecha toda esa operación, nos está diciendo que aquí para el caso de Ingenio del Cauca, el costo de los recursos propios, sea PM, en el 2019 fue del 19,60%. Y el costo de los recursos propios en el 2018 para Ingenio del Cauca fue casi el 19, 18,93%. Fue un poquito más bajito aquí, según estos resultados, 2018 que 2019. ¿Por qué fue más bajito de 2018? Vamos a ver cuál fue la razón. Prima riesgo más alta. RF, RF más alto aquí. RF ajustado, RF más. Pues hay una rentabilidad mayor en la RF cuando se hace la operación. RF más. Pues el RF del 2018 más alto que el 2019. Entonces genera un poquito más alto. Ah no, perdón, perdón, es más alto el 2019. Perdón, le estoy diciendo mentira. Pero aquí hay una situación. RF es más alto. RM también es más alto. Y debería ser más bajito. Entonces, ¿cuál es la razón? Veamos a ver qué razón hay. La prima también más alta en el 2018. Ah, el beta sí es más bajito en el 2018. El beta apalancado. Este sí incluye. Beta apalancado más bajito en el 2018 que en el 2019. Entonces beta apalancado. Siendo más bajito, pues el resultado también en el 2018 más bajito que en el 2019. Eso es. Y el riesgo país también más bajito. Un poquito más. Menor. Bueno, acuérdense que los datos yo aquí me los inventé. Unos, yo los otros se los di. Les di el de un solo año. Ustedes mirarán allá el del otro año. Muy bien. Entonces la tasa de APM es eso. ¿Cuánto vale la plata propia en el caso de Ingenio del Cauca? Entonces un socio que invierte en Ingenio del Cauca en el 2018, el costo de esa plata vale el 18. Por lo menos se cuantificó. Pero vuelvo y les repito. No tendría límite. No tendría fin. Debería ser una tasa infinita. Mucho más costosa. Mucho más fuerte. El costo. Una persona que va a invertir aquí, que son miles de millones de pesos para conseguir la plata. ¿Cómo la consiguió? Ah, que fue una herencia. Entonces nació ya rico. Sí, pero los señores que hicieron la herencia, ¿de dónde la consiguieron? Entonces tuvo que tener un origen. Y ese origen requiere un esfuerzo, un sacrificio, una dedicación. Todo lo que les he dicho. Eso vale muchísimo. Entonces la plata propia es más costosa que cualquier cosa. Entonces aquí se cuantificó y dio un valor. Menos del 20%. Costó aquí la plata para los socios del Ingenio del Cauca en el 2018 y en el 2019 a través de esa formulita. Entonces de ahí sale un pedacito del ERP, que es el Huaca. Y el costo de la deuda con escudo fiscal. Aquí está el costo de la deuda. Es tomar este costo promedio, que ya les dije cómo sacarlo allá del Banco de la República de cada año y aplicarle este concepto. Costo de la deuda con escudo fiscal es igual a costo promedio deuda por uno menos el tax, tasa de impuesto de reto. Se llama con escudo fiscal, costo de deuda con escudo fiscal. Mira lo que pasa. Al 11.78 costaba la deuda, lo que ustedes dijeron. ¿Cuánto le cuesta el crédito con el banco? Lo sacamos de allá del Banco de la República. Sacamos un promedio de la deuda, del costo de la deuda. Salió un poquito menos del 12% pagar intereses. Estos son los intereses que hay que pagar de una deuda, al 11%. Pero como esa deuda, el hecho de que usted tenga deuda financiera, tiene que pagar intereses, obvio. Y al pagar intereses, dice, no, pues malo. No, bueno. Ay, después no pagar intereses, Luis Eduardo. Pues claro. ¿Por qué? Porque le va a disminuir la utilidad. ¿Y yo qué saco con que me disminuya la utilidad? Pues va a pagar menos impuesto. Ah, sí, no. Si usted tiene deuda financiera, tiene que pagar intereses. Y lo que estábamos pensando, costosísimo, caro. No, por lo menos le dijeron cuánto. La plata suya no tiene fin. Esta le dijeron cuánto costaba. Y esa no es plata suya. Esta es plata del banco. Y entonces el banco, ¿por qué le prestó a usted el buen ingenio y el cauta plata? Pues porque quiere invertir, quiere arriesgar un capital. Y nos va a cobrar unos intereses. Entonces, cuando un banco le presta plata a una empresa, no es que le preste ahí por chérez. Usted está invirtiendo en usted, en su negocio. Usted tiene que venderle, cuando va a pedir un préstamo, tiene que venderle la idea al banco. Oiga, invierta conmigo. Vea, yo soy un buen cliente. Yo soy una empresa muy sólida. Invierta, porque ellos lo que hacen es, pero ¿qué va a invertir? Y me vas a prestar. Pero cuando usted le presta y a usted le va bien, le va a devolver. Y si a usted le va mal, va a decirle, ay, qué pena, banco. No le puedo pagar. No fue malo, entonces invirtió. Cree en su negocio. Cree en su empresa. Está de acuerdo con lo que usted le presenta. Y dice, listo, voy a creer en usted. Voy a invertirle. ¿Va a invertir? No, me va a prestar. ¿Ok? Entonces, arriesga un capital. Y esa plata que le voy a pagar al banco, al 11%, realmente no le sale al 11%, le sale al 7%, casi al 8%, al 9%. ¿Por qué? Porque a ese costo de la deuda, por 1 menos, tiene que hacer quitarle 1 menos el efecto del impuesto de renta. Uy, ya están entrando a la otra reunión. Ya están entrando. Me toca decirle que no. A Erika. No, que no es de acá, ¿no? Erika Viviana, ¿la conocen? Erika Viviana Sánchez. ¿Conocen a Erika Viviana Sánchez? No, señor. No, ya van entrando a la otra reunión. No, señor. Ya vamos a terminar. Entonces, eso quiere decir que la plata prestada que costaba con el banco al 11,78%, realmente termina costando, mire, menos del 8, 7 y 7,15. Entonces, la plata prestada, 7, casi 8, contra la plata propia, 19 y 18, ¿cuál es más costosa? ¿Lo ven? ¿Cuál es más costosa? Pues esta sea PM, ¿qué es quién? Plata propia, más cara que plata prestada. Y la plata prestada no fue al 11 ni al 10, sino al menos del 8. Porque hay que quitarle el efecto tributario, el efecto de impuesto de renta. Por pagarle intereses al banco, me ahorro impuestos. ¿Por qué se los ahorra? Porque le paga el banco intereses, gastos financieros. Y al pagarle intereses, gastos financieros, la utilidad se le disminuye. Y con menos utilidad, menos impuesto. Entonces, le disminuye. Y ahí sale la tasa WAC, que es el promedio ya entre las dos. Entonces, si ustedes miran el WAC y se pueden dar cuenta en dónde está más cerquita. El WAC está más cerquita de la plata de los recursos propios o de la plata con deuda financiera. Pues 15% está más cerquita de 19 o de 18 que de 7. Entonces, si la tasa WAC está más cerquita de aquí, pues fue una tasa muy costosa. Porque está más cerquita del que más tiene costo, de la plata propia. ¿Y por qué le dio más costoso? ¿Por qué le quedó más cerquita la tasa CAPM? Porque depende de esto que les escribí en rojo. ¿Qué porcentaje es propio y qué porcentaje es crédito? Que la suma de 100. Y aquí nos lo dice. Mire, propio, un billón y prestado, 700. Fue mucho más la plata propia, patrimonio, que la plata prestada. Luego, la tasa WAC le va a quedar costosa, más relacionada con los recursos propios que con los recursos de crédito. Y si me es más costosa la WAC, porque salió más con recursos propios, pues aquí al final, cuando vaya a ser el EVA, le voy a restar ese WAC, que es una tasa costosa. ¿Y al ROI qué sucedió? ¿El ROI cuánto le dio? El ROI le rinde casi al 3, sin depreciación. Y al 8, con depreciación. ¿Y cuánto le costó la plata a la empresa? 15%. Luego ese 7, 3 y ese 8 no alcanzan a ser superiores a esta WAC. Entonces, cuando haga aquí la resta, ROI, sea con depreciación o sin depreciación, menos WAC, ¿qué va a suceder? Negativo. Y negativo quiere decir, no genera valor. Cuando no genera, cuando da negativo, se llama destruye valor. Cuando da positivo, se llama genera valor. ¿Ok? Positivo genera valor económico agregado. Negativo destruye valor económico agregado. Ese es el resultado. ¿Es mejor el resultado con depreciación? Claro, es un negativo más bajito. Aquí eran 168 mil millones, aquí son 105 mil. Siempre con depreciación va a ser mejor resultado que sin depreciación. ¿Y estos porcentajes qué quieren decir? Ahí lo dice. Por cada 100 pesos que vende en el año 2019, destruye o genera un EVA, un EVA negativo de menos 19 pesos. 2018. Por cada 100 pesos que vende en el 2018, destruye, genera un EVA negativo de menos 17%. ¿Dónde le fue mejor? En el 2018. ¿Dónde el negativo fue más pequeño? ¿Cierto? 151 mil, es menos que 167 mil. A veces cuando da positivo, también hay que mirar esta proporción. Porque puede dar positivo y positivo y dice, pasó de 20 mil a 40 mil, le fue mejor. Pero hay que mirar el porcentaje, porque el porcentaje sí nos dice la realidad. Por cada 100 pesos que vende, ¿cuánto hay de EVA? Si es negativo, el negativo más bajito. Si es positivo, el positivo más alto. Aquí fue, ¿cuál fue el negativo más bajito? 2018. Entonces, ¿dónde le fue mejor de EVA? 2018. No porque tenga aquí los 151 mil, sí que son más bajitos que 167 mil negativos, más bajitos. Sino que por cada 100 pesos que vendí en el 2018, 17 pesos con 52 fueron EVA negativos, diferente a 19 con 52 en el 2019. Aquí lo mismo, con depreciación, pues es menor el porcentaje. ¿Dónde le fue mejor? También en el 2018. De cada 100 pesos de venta, perdió, generó EVA negativo de 9 pesos con 69 en el 2018. Y de cada 100 pesos de venta, generó, perdió 12 pesos con 30 de EVA negativos en el 2019. Más negativo, peor. Menos negativo, mejor. Listo, señores. Entonces, con eso ya quedaron los análisis para que los terminen, los hagan y nos vemos entonces Dios mediante en ocho días para la sustentación individual. No vinieron hoy sino ocho personas. Por favor, les avisan a sus CIPAS o a los demás. De todas maneras, esto queda grabado para que los demás lo miren. Y la sustentación es individual y no es que se sume con este. Este me lo van a entregar. Bueno, repito, la aplicación de esta plantilla, cómo está. Y en la hoja 2 van a escribir los análisis, cómo se los acabé de relacionar. No necesitan tan detalles. Sino lo más importante, que yo vea que hicieron un análisis de los resultados en general de sus empresas. Y a eso les sirve para repasar, porque lo que escriban ahí les va a servir para cuando yo les haga la pregunta, ustedes den respuesta. Y esa es una nota. La entrega de ese producto. Y la otra nota de hoy en ocho, sustentar esto. Individual. Están en CIPAS y a cada uno se les hace la pregunta por aparte. Nos vemos en ocho días, señores. No hablamos. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Profe, recuerde que Claudia está aquí también, ¿no? Sí, señorita. Ahí está viendo a las dos. No se preocupen. Yo sé que al final el que contesta es el que viene, asiste, trabaja, estudia, repasa. Allá nos veremos en la sustentación de un mediante. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Feliz de semana. Chao. Chao.